madre mía chavales búho en formite increíble anodadante espectacular algo increíble que muchos de los dos me habéis pedido chavales me habéis pedido bastantes veces por el directo por los directos que juega forna y que haga directo de forna y etcétera 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 vamos a tirarnos aquí a ver qué tal se nos da esta primera partida hace como meses que no juego este juego tengo si más o menos creo que meses yo no sé si queda hombre el último vídeo que subí más o menos cuando yo dejé de jugar este juego vale no porque no me gusta sino que no sé tampoco lo veo tan tan divertido lo está chulo vale está chulo pero no es obviamente si no no jugaría tanta gente pero no sé después llega un momento en que me aburro un poquito ahora tanto tiempo cuando siempre lo mismo pero bueno que se le va a hacer vamos a intentar a ver chavales hace mucho tiempo que no juego vale aquí estáis viendo los paquetillos que puedo ser yo aquí que me vas a ver y os vais a reír todos de vosotros todos de mí que coño para que tengo unión pues el primero puede ser el primero increíble anodadante espectacular soy un pro player mi lolito fernández me gana chavales en que los de país todo vale esto yo quiero llegar yo quiero llegar ahí he dicho no sé ni cómo lo construyo vale tengo aquí oye puedo poner aquí una trampita no por qué no colocar trampa y es que hay crepe gente creo que hay gente creo como a de mediante tirando piñas y todo nadie por aquí estoy escuchando mucha pipo estoy escuchando mucha gente aquí disparando y todo el rollo ese pero no veo a nadie madre mía este es el juego chavales que no puedo hablar ni nada de esto tío en serio que me caigo y todo que está ahí que me cargo al segundo por favor pero que coño pasa hoy pero que coño me pasa hoy chavales segundo baja me hago aquí by the face by the face vale no voy a ir por él obviamente porque entonces me van a matar vale vamos a ir por aquí ya no sé dónde tengo que irme en el que hay algo esto para mí munición es verdad es verdad los materiales chaval hay que coger materiales venga todo el mundo cogiendo materiales venga tope a tope vale muy bien muy bien muy bien muy bien bueno hemos empezado bien y no lo siguiente no increíble como hemos empezado a tope me gusta me gusta escucho un cofre con un cofrecillo está por ahí vale como que no vaya a por él no me voy de aquí me pueden reventar la cabeza en ese mundo está efectivamente será un hombre vale oye una escopeta me vendría bastante bien no esto no sé qué coño es mentira esa vaya tota no sé si me van a dar algo no vale voy a meter aquí por qué no uy mira que aquí hay cosas hostia chaval que de cosas tenía este hombre no vale a ver coño hay gente what no sé qué ha hecho ese vale escudos no tengo eh hay que tenerlo también en cuenta vale cuidado cuidado hay que tener cuidado precaución amigo conductor precaución amigo conductor ese hombre dónde está cayendo tío se ha caído se ha caído en la parte del básquet coño otro hippie ahí tío como estáis viendo mi manera de juego como que es demasiado lenta no demasiado lenta la cual me están disparando me disparan y cuando me disparan malo malo maloso hay gente hostia puta chaval vaya a tirar como acaba de pegar el hombre madre mía vaya a tirar como acaba de pegar este hombre está bien está bien está bien jugado está bien jugado vamos a jugar a otra obviamente aquí va a haber como un pequeño popurri de fortnite vale porque no creo que me saque buenas partidas así que bueno no voy a empezar me he cargado dos está francamente bien chavales what the fuck en serio en serio tío este huevo se está yendo a la pinza demasiado eh a este huevo se le está yendo a la pinza demasiado vale que estamos aquí chavales en el autobús de Springfield bueno rain viva nuestro conductor conductor viva nuestro conductor conductor con conduce en madrid dale a la bota viva nuestro conductor vale no sé dónde caerme chavales porque pueblo tomate pueblo tomate puede estar bien ¿no? digo yo no sé vosotros me podéis explicar más o menos por los comentarios vale creo que me voy a tirar por aquí ¿dónde está pueblo tomate? es ese ¿no? sí vale pues vamos para pueblo tomate joder a tope como ya sabéis chavales no he ganado ninguna partida todavía en solitario ¿vale? vosotros ya habéis ganado seguramente como 400 partidas ¿vale? pero yo soy el único manco paquete que no he ganado todavía ninguna pero bueno que se le va a hacer aquí aún sigo con mi inocencia ¿vale? y a ver vamos a intentar ganar una partida me venden en esta casa porque me da buenas espinas ah va y no hay nada aquí como siempre mira ahí hay un pavo vosotros te vas a dar por culo compañero eh que lástima que aquí me voy a quedar solito no aquí hay gente vale mira ahí hay algo vamos a coger la escopeta me van a matar no sé porque tengo tengo la ligera impresión de que me van a matar vale aquí ni nada mira eso está bien eso está francamente bien ¿dónde está la gente? eh tú oh my goodness oh my goodness oh my goodness oye la que le acabo de dar a ese hombre ha sido francamente bien ¿no? yo creo que os ha gustado todo ¿vale? hay gente en la casa a ver había uno que lo he visto pero yo no sé si ahí sigue el pavo madre mía no seré yo el mejor jugador de Furnita aquí ¿no? yo no sé por qué Furnita no me ha llamado a al torneo tío de Los Ángeles macho hostia me revienta me revienta me revienta que hijo de puta uh ¿cuánta gente hay aquí? me ha reventado jajaja me ha reventado increíble estaba claro tío estaba a ver la cosa que tengo es que no sé construir tío me cuesta muchísimo construir me tengo a acostumbrar a construir cosa que no construyo ¿por qué? estaréis preguntando ¿por qué búho? ¿eres retrasado? sí soy retrasado y no construyo nada a ese tío no sé cómo coño no lo he muerto porque le he pegado dos rafagotes bastante interesante con el arma pero bueno no lo mata así que vamos a por otra partida bueno chicos ya estamos aquí otra vez yo creo que Fornite debería implementar otro mapista ¿no? digo yo ya que todo es el mapa siempre es igual lo que pasa que no sé mi opinión la verdad mi opinión pero bueno chaval chavales chavales iba a decir chavales pero no sé qué coño he dicho chaval o yo que sé vale vamos en pisos picados va a ser una puta locura la verdad como siempre así que vamos a saltar a otro sitio esos son pisos picados vamos a caer vamos a caer ahí que tiene buena pinta aunque ahí van a caer como tropecintas personas también madre mía todo el mundo cayendo y yo sí creo que he sido el último yo creo que he sido el ultimito en caer bueno tú la gente con las alas delta está todo chetada pero bueno tú ¿qué pasa aquí? ¿aquí se maneja el money o qué chavales? por lo que veo vale vamos a caer en esta casa a ver si podemos porque yo ya sabéis que yo soy yo me tomo mi tiempo en caer yo me tomo mi tiempo vale aquí un poquitito venga de tirón vamos a caer perfecto muy bien y ahora no hay nada como siempre munición munición está bien oh mira aquí hay un cofre madre mía y me toca ¿esto qué es? madre mía 14 segundos en tomarme esto pero ¿esto qué es chavales? las birras de Alemania por favor increíble ¿no? vale chavales por cierto si veo que hay muchos likes y mucho apoyo en este vídeo haré directo si no pues no pasa nada y ahí traeré vídeos sueltos hostia 100% me encantas me ¿estoy escuchando gente? ¿estoy escuchando gente? estoy escuchando gente me van a matar oh estaba ahí venga dios hasta luego 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 para mí todo papá dámelo todo papito madre mía me voy abre esto coño me estoy poniendo nervioso ¿eh? tío ¿por qué tengo la pistola? no entiendo vale prefiero esto aquí no me gusta vamos para arriba madre mía que tiraco papá que tiraco te has llevado compañero vamos a abrir esto sigo sin tener apenas cosas interesantes vale 1,2,6 vamos a recargar aquí no, no, no ¿qué dice el loco? hay un traído ¿no? 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 he entrado yo por arriba ¿no? un poco nadie por ahí como se nota que estoy súper concentrado en este juego es increíble tío apenas hablo chavales aparte este juego me pone muy nervioso tío no sé por qué la pregunta del millón debería haber cogido ese esa poción tío va a recuperarme pregunta del millón no no debería haber hecho eso no sé qué estoy haciendo con mi vida ¿lo sabéis? vale hay un nota uy, le he dado cierto, pero le he dado muy bien voy a hacer con esto cuidado uy, cuidado vale vamos a usar el mini pet ¿dónde estás? estás ahí ¿no? ¿estás o qué? estás ahí uy, ¿qué dice el loco? si te he dado te he dado pero cosas finas ¿quiere subirme? este hombre me quiere subir este hombre me quiere subir toda la noche sigue subiendo yo me voy a quedar aquí yo no voy a subirle obviamente porque no tengo ni puta idea no es por otra cosa madre mía el fortín que se está haciendo ese hombre madre mía el fortín que se está haciendo ese hombre me voy a quedar aquí pero bueno tú ese hombre sigue construyendo ese hombre sigue construyendo uy sómate tonto sómate un poquito más por favor ese hombre se ha ido cuidado cuidado este arma es una mierda la verdad a mí no me gusta tanto este arma yo creo que está muerto ¿no? no, sigue ahí el puto sigue ahí el puto mira tío te va a faltar el canto honduro para morirte ¿sabes? ¿no? y si le construimos ¿qué pasa? ahí está no ¡ah! hostias ¡qué cabrón! cuidado me la ha hecho me la ha jugado muy bien sigue por aquí no sé si está por aquí o no no puede ser no puede ser ¡ups! cuidado hostia qué cabrón ¿no? ¡oh my goodness! oh my goodness chaval te reventé cosita fina compañero te reventé cosita fina vamos tomando esto importante si es que si es que si es que hay que ser precavido compañero este hombre no ha sido está claro que no está clarito que no estoy estoy temblando tío ahora mismo me cago en la puta qué asco qué asquito por cierto el azul es mejor ¿no? vale tengo la salud máxima voy a coger esto voy a coger esto muy bien las escopetas no sé cuál es coger tío yo voy a coger esta ¿por qué no? me están disparando me disparan me disparan y no sé dónde están vale aquí ni nada en teoría no hay nada pistola arbusto a ver ¿dónde está este hombre? hostias oh ahí el cabrón madre mía vaya tiraco chaval oh y lo mato también por favor pero ese ese era un caramelito también que buena tú recarga esto anda recarga esto que me tiene contento tú vaya hay un nota que hay un nota que hay un nota ¿what? ¿en serio he tirado? no no tío que lenta la puta escopeta chaval que puta lentitud de escopeta tío en serio me estás contentando eso tío que me va a matar el pavo este que no tiene ni puta idea de cómo jugar madre mía me he picado otra partida más otra partida más chavales y finalizar el vídeo de hoy obviamente habrá habrá habido recortes presupuestarios en el vídeo venga vamos a jugar chavales vale chicos aquí estamos otra partida a tope a full como siempre vamos a intentar jugar por lo menos bueno a ver voy a intentar jugar voy a intentar matar con tres personas me conformo tío pero es que nada más a aparecer me revintan lo que viene siendo la cabeza tío yo no entiendo a la peña cómo juega tan enganchada tío es increíble aparte es que la peña te dispara en la cabeza y tú dices bueno pues nada que se le va a hacer compañero compañero up team power no podemos caer aquí como el que no quiere la causa mire que hay un cofre de estos iba a ser un macuto tío un macuto madre mía vale venga vamos a jugar aquí a ver a ver a ver que me toca uy esto que coño es wow hay uno lo acabo de ver lo hemos visto tú lo sabes yo lo sé lo hemos visto todos le he pegado en la mocha y no ha muerto tío acojonante voy a tirarle eso eso parece ser que no mata ¿no? uy te maté papá te maté vale me he empezado bien me gusta a ver que hay aquí uy no me deja vale vale pues nada vamos a construir ¿no? ven estáis viendo estáis viendo mis construcciones ¿no? mis construcciones son la polla tío el que diga lo contrario golpe de remo tendrá vale ¿esto qué es? vale bueno pues mira no está mal vale le acabo de tirar una cosa de esta que no sé qué coño es esto creo que es una bomba fétida de esas ¿no? creo que es de la nueva actualización creo creo hay mucho caso y mucha cuenta también llamada vale vamos a coger madera tío me parece que que necesito madera a ver si yo cómo es el no le estoy dando a cosas que no debería y no sé cómo eh ¿cómo es para no te puedes creer que no sé aquí hay un cofre tío hay un cofre efectivamente hay un cofre aquí yo no estaba escuchándolo digo ok algo que me extraña eh sí coge el techo por favor vamos a tomarnos esto vale la cuestión es el menú tío ¿cómo coño se abre el menú? el menú de las armas me refiero que puede creer es que no tengo ni puta idea ¿os podéis creer eso? vale ah vale ya 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 en la cruceta coño aquí vale perfecto bien 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 búho un punto para búho por favor gracias gracias se agradece un montón hay un nota no hay ni nadie hay lo que veo hay gente al final vamos a coger esto por supuesto me gustaría tener mejores armas pero bueno que se le va a hacer aunque bueno lo va a matar con la AK-47 cosa fina cosa fina todo hay que decirlo vale ese hombre le voy a tirar vale no sé si me lo ha visto o no vale vale está abajo mía está abajo mía donde está donde está lo estoy escuchando tío no hay por ahí ¿dónde está tío tampoco cuidado con las sombras tío mandala está ahí dentro seguro es que segurísimo me había jugado tío no hay por aquí arriba mire 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 déjalo 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 arriba qué coño me ha dado tío me han disparado a mí hostia sí me han dado a mí hostia tío qué hijo de puta este tío sabe jugar ¿eh? este sabía jugar bastante bien porque madre mía el pavo cómo jugaba madre mía me han reventado chavales me han reventado bastante espero que os haya gustado como siempre este vídeo supongo que habrá unos pequeños recortes ¿vale? jugar partidas no me dan ni cuenta de eso así que chavales como siempre espero que os haya gustado que votéis el vídeo comentarme qué os ha parecido y por supuesto si veo muchos likes y mucho apoyo en el vídeo haré directo de Fortnite ¿vale? para eso todavía subo de nivel pues muy bien mira cojo mira cómo baila el pavo toma ya toma toma nivel 13 toma dáselo todo así que nada chavales nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias